Los profesores nos enseñaron muchas cosas, que gracias a eso puedo tener más precauciones. No solo uno se tiene que cuidar, sino los dos, porque no es la responsabilidad de uno. O sea, yo solo me cuido y mi pareja no. O sea, siempre es la responsabilidad de los dos si no quieren quedar embarazados o no quieren contraer transmisión sexual por una infección. Lo que más nos dice es que no tengamos vergüenza, porque de verdad cuando tenemos vergüenza nos vamos y preguntamos, o sea, ni siquiera nuestros padres que son también mayores. En la salita ahora pusieron para poner el chip, que la verdad que sirvió demasiado. La salita también tiene ahí la caja de preservativo, por el caso es el que quieran agarrar, es gratis. La verdad que la salita tiene lo necesario para este barrio.